Jimena, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches para vos y para toda la gente que te está mirando en Mercedes TV. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, muy bien, muy amable. Bueno, vamos a comentar, bueno, realmente ha tenido muy buena repercusión la nota realizada la semana anterior respecto a este tema que daba cuenta precisamente sobre distintas cuestiones que van sucediendo en la vecina localidad de Chivilcoy con esta enfermera recuperada. También hemos hablado de otros temas acontecidos allí en Chivilcoy. Pero ahora tenemos la realidad que sabemos golpea y mucho a distintas ciudades y obviamente Chivilcoy no es la excepción. En tal sentido, bueno, comentanos un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy, Jimena. Bueno, estuvimos hablando el fin de semana con una profesora de Educación Física, se llama María Melo, y si bien hablé solamente con ella, es la voz de profesores y profesoras que están nucleados en la ciudad de Chivilcoy y que lamentablemente hace seis meses que no pueden trabajar. Obviamente todo esto en el contexto de la pandemia, puesto que esto se dictaminó como medida preventiva. Pero bueno, te imaginarás que después de seis meses de no tener ningún tipo de ingreso, bueno, se encuentran en este momento bastante alterados. Y más aún luego de, recientemente, la provincia de Buenos Aires habilitó deportes individuales. Pero lamentablemente todas estas personas que poseen gimnasios no lo ven rentable, ya que actualmente solamente pueden tener a una persona por turno. Si te pones a pensar en lo que son los gastos de electricidad, en las grandes extensiones que tienen los gimnasios, bueno, resultaría rentable tampoco. Claro, claro. Realmente, sí, complicado el tema. Realmente, verdaderamente complicado. Pero bueno, vamos a compartir la nota, si te parece bien, que obtenías hace unos días. ¿Cuántos días esto fue? ¿Cuándo fue exactamente la nota? Fue hace cuatro días atrás. Bien. Bueno, vamos a ver lo que nos comentaba entonces. ¿María, así se llama esta profesora? Sí. Lo vemos. Y nos encontramos con María Amelo. Ella es profesora de Educación Física del partido de Chivilcoy. Y bueno, como todas las historias de la pandemia, actualmente ya está atravesando una serie de problemas. En principio, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué pasó con la pileta de natación que tenías? Buenos días. La pileta es, después de ocho años, nos encontramos con que en marzo tuvimos que cerrar, como todo el mundo, pero nunca pudimos abrir. Si bien el dueño de la pileta, al igual que el gimnasio donde estamos, no me cobran el alquiler, porque se solidarizan con nosotros, los impuestos siguen llegando. Y siguen llegando con el mismo importe si estuviese funcionando la pileta. De luz, por ejemplo, ocho mil quinientos pesos, y así todo. Entonces, llega un momento que se hace imposible sostenerlo. No hay recursos. Ya hace seis, vamos para el sexto mes, cerrados, y no tenemos recursos económicos. No tuvimos ayuda. Si bien el intendente de Chivilcoy nos dio un subsidio, nosotros de nación, de provincia, nada. No recibimos nada. Entonces, no sabemos cómo cubrir los gastos. Y antes de seguir endeudándome, porque es endeudarte, decidí dar de baja. Con mucho dolor y tristeza, pero no me quedó otra. María, me comentabas específicamente el tema de la luz, que recibías facturas de ocho mil pesos cuando la pileta estaba completamente cerrada. ¿Qué respuesta obtuviste cuando hiciste el reclamo? Que tiene consumo. Que el consumo está, que lo tomaron así. A ver, las térmicas están bajas, porque no hay nada enchufado, no hay un motor que se haya prendido. De hecho, el agua estaba verde, porque decidí no mantenerla ya. Si no sabíamos cuándo íbamos a volver, era de gusto seguir manteniéndola. Entonces, era, bueno, cuando volvemos la cambio. Pero que ellos tienen consumo. Es lo único que te dicen. Las oficinas están cerradas, la atención es solo telefónica. Entonces, tampoco tenés a quién reclamar, más que un teléfono. Me comentabas antes de empezar esta nota, que bueno, que un poco, digamos, había ayudado a que todos los profesores de Chivilcoy, de alguna manera, se uniesen para hacer un reclamo. ¿Cómo tienen alguna propuesta? ¿Han presentado propuestas al municipio? Nosotros, sí, somos 70 gimnasios que nos juntamos. Gimnasios, estudios de danza, de pilates, de yoga, que nos juntamos. Nosotros presentamos protocolos en el mes de mayo. Sí, muy lindos los protocolos, pero provincia no habilita. Entonces, hasta que provincia no habilite, nosotros no podemos trabajar. Y la verdad, nos está pareciendo ya que no saben lo que están haciendo. Desgraciadamente, no piensan las cosas antes de hacerlas, porque, como te comentaba, hay deportes individuales que habilitaron, que se practican adentro de los gimnasios o adentro de un natatorio, pero no habilitan el gimnasio y el natatorio. ¿Cuál es, bueno, tu ingreso el día de hoy debido a toda esta situación? Bueno, es gracioso. Como todo el mundo dice que hay que reinventarse, me puse a hacer alfajores. Gracias a uno de los profesores que me pinchó como para que lo hiciera, porque los hacía para mí. Y él empezó a decir que los vendiera, que los vendiera, que los vendiera, para un ingreso. Y, bueno, lo empecé a hacer como un ingreso para pagar, ir pagando de a poco los impuestos y poder vivir, porque, a ver, no solo es que uno mantiene una casa, sino que en mi caso mantenía una casa, un natatorio, un gimnasio y, aparte, vivir yo. Bueno, realmente una historia como tantas otras de mucha gente que, como bien decía María, tuvo que reinventarse también, ¿no es así, Jimena? Tal cual, Mancelo, sí. La historia de muchos emprendedores, muchos profesionales que, de alguna manera, tienen que sobrevivir. Y, bueno, en el caso de María, encontró la beta de la venta de alfajores. Yo le preguntaba también, bueno, por qué no estaba dando clases online, ¿no? Que es también una salida que muchos han encontrado. Y ella me decía que al tener un gimnasio realmente no funciona, porque tiene que estar controlando que la persona haga bien el ejercicio, corregir que no se haga daño mientras lo hace. Entonces me comentaba eso. Y, por otro lado, bueno, al estar habilitadas en las caminatas y el running en ciertos sectores de la ciudad, la gente prefiere estar al aire libre antes que en su casa. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo un tema, verdaderamente. Pero, bueno, hoy, ¿cómo está la situación? Y te seguimos consultando esto. ¿Cómo están allí en Chivilcoy? Y es decir, ¿todavía sigue en fase 4? ¿Cómo continúa? Sí, por supuesto, seguimos en fase 4. El día de hoy, y tengo mis notas acá, así no me equivoco, hay casos confirmados, 25 negativos, y por suerte ya hay una persona recuperada. De estos 5 casos confirmados, 4, digamos, que se esperaba, porque son todos familiares y conocidos de personas que ya estaban contagiadas, con lo cual no nos fue ninguna sorpresa. Pero sí hay un caso de una docente contagiada, que en teoría no ha estado cerca de personas que habían dado COVID positivo, con lo cual se está investigando cuál sería el nexo para identificar si hay algún nuevo foco de contacto. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, creo que están dentro de todo, de las dificultades que están viviendo, están bastante bien a nivel, digamos, de curva, digamos, ya casi descendente, podríamos decir. Es decir, se han anunciado nuevas medidas, así como está la situación. Es decir, comento aquí por las dudas, porque en Mercedes, por ejemplo, bueno, este fin de semana va a haber un autocine, lo cual brinda una posibilidad de distracción para la gente, pero con normativas de cuidado y de distanciamiento. Pero a la vez también se está hablando ya de actividades que comenzaron a desarrollarse, como por ejemplo el tenis, que son deportes que son distantes, en definitiva, con todas las medidas. Y algunas otras actividades que también se ha comenzado a dar también aquí en nuestra ciudad. Allí en Chivilcoy, ¿cómo está esto? Sí, bueno, me da envidia en autocine. La verdad me encantaría que lo tengamos acá. Así que en todo lo que es cultural, lamentablemente todavía no estamos teniendo actividades. Sí, hay actividades que se dan de forma de streaming, se pueden ver obras de teatro, se pueden ver conciertos, todo regulado, por supuesto, pero solamente a través de internet. La novedad que te quería comentar, más allá de los deportes que se han habilitado, y como decías, también el tema del pádel y del tenis, pero es que hay un fuerte rumor que corre que en la ciudad de Bragado pediría ayuda a Chivilcoy, más que nada en el tema de las terapias. El intendente fue consultado al respecto y en consonancia con lo que dijo el gobernador Aptekichiló, él dijo que no había problema, que los municipios ponen para ayudarse y que en caso de que Bragado solicitara esta ayuda, que por supuesto Chivilcoy abriría sus puertas. Perfecto. Bueno, bueno, pero, es decir, hasta el momento no hay necesidad, digamos, de estabilitación, por lo menos, es decir, la situación está dentro de todo controlada. Mirá, según estuve viendo en las informaciones de la Municipalidad de Bragado, ellos están corriendo un poco, sobre todo con el tema de los enfermeros. Imagínate que están trayendo enfermeros de otras ciudades e incluso gente que está estudiando, que todavía no está recibida. Con lo cual, más que nada, ese es el tipo de, no quiero decir emergencia, pero sí, digamos, algo que están necesitando. Perfecto. Bueno, evidentemente, entonces, todavía se sigue trabajando en pos de salvaguardar, digamos, un poco la integridad también de los trabajadores que están en la primera línea de fuego, como quien dice habitualmente, que son los trabajadores de la salud también. Ese es un tema bastante delicado. Jimena, te agradecemos mucho, como siempre, seguramente la próxima semana tendremos más información y todo lo que pase desde allí también tiene que ver, como siempre decimos, directamente, proporcionalmente, con nuestra ciudad, porque también queremos saber qué es lo que pasa en nuestra zona, precisamente en Chivilcoy. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Marcelo, y hasta la próxima semana. Un saludo para todos. Gracias.